La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se unió a la lista de mandatarios que repudian las acciones de violencia en Venezuela. La jefa de Estado brasileña rechazó cualquier acción que irrumpa con el orden democrático en el país suramericano. Durante un encuentro con periodistas, Rousseff abogó por un diálogo entre el presidente Nicolás Maduro y sectores de la oposición. Creemos que siempre, en cualquier situación, es mucho mejor el diálogo, el consenso y la construcción democrática que cualquier otro tipo de ruptura institucional. Desmintió enfáticamente que el conflicto interno en Ucrania sea igual a lo acontecido en el país suramericano, como lo han querido hacer ver sectores de la ultraderecha. Dilma Rousseff remarcó, la situación de Venezuela no es la misma de Ucrania.